...yunda de la provincia de Pichincha. Con el centro y el origen de la educación que son los estudiantes, más de medio millón de jóvenes se han quedado fuera del sistema en estos últimos cinco años. Esta ley debe recoger el pedido de los estudiantes y sus familias, de las universidades, de la sociedad, garantizando que los estudiantes de último año del colegio tengan guía para poder decidir cuál es su carrera, cuál es su vocación. No me imagino, y perdonen que haga una alusión de tipo personal, yo queriendo estudiar la profesión que honrosamente la tengo en la Universidad Central, de ser médico cirujano, no me imagino si me hubiesen mandado a estudiar otra carrera. No me imagino si no hubiese podido cumplir con esa vocación que tengo desde que tengo uso de razón. El libre acceso a las carreras a los jóvenes que desean estudiar, fortalecer la educación superior técnica y tecnológica con carreras nuevas, acorde al desarrollo de la tecnología a nivel mundial, mejorar el acceso a becas de posgrado para las carreras en las que el país necesita contar con mejores profesionales, como es el caso de la salud. Tenemos deficiencia de profesionales de la salud, tenemos uno o dos oncólogos pediatras para tratar toda la problemática de enfermedades catastróficas en el país. Debemos facilitar para que más profesionales ecuatorianos se preparen para enfrentar esta situación en el sistema sanitario. fortalecer la participación de los estudiantes en la toma de decisiones de las instituciones de educación superior. Que las carreras de educación superior también tomen en cuenta, especialmente en la medicina veterinaria y las carreras agropecuarias, el bienestar animal. Como coordinador del grupo parlamentario por el bienestar animal, creo que se debe fortalecer estas cátedras, especialmente en la medicina veterinaria, en las carreras agropecuarias, porque está comprobado que quien maltrata a un animal puede maltratar a un ser humano. Tal vez sea necesario ver modelos exitosos como de otros países, de otras latitudes, siempre será bueno emular. En todo caso, este es un buen paso para comprometernos a votar favorablemente en esta ley. Gracias, señora Presidenta.